Localizado en Tapachula, el puerto de Chiapas tiene el liderazgo en la zona sureste del país en materia de cruceros y embarcaciones comerciales, ya que del 2015 al 2016 incrementó su derrama económica generada por el ingreso de estos en más de 98%. En cuanto al recibimiento de cruceros en 2016, arribaron cerca de 29.000 pasajeros en 20 de estas embarcaciones, provenientes principalmente de Costa Rica, Guatemala y lugares nacionales como Huatulco, cuyos destinos fueron estos mismos sitios y Los Ángeles, California en Estados Unidos. La terminal de cruceros, que comprende 225 metros lineales de muelle, permite atender embarcaciones turísticas de hasta 311 metros de eslora, las cuales acceden a instalaciones donde se ofrecen diversas actividades, que muestra la riqueza cultural del estado. Asimismo, este espacio exporta plátano y azúcar de la región a California y recibe la mercancía de importación. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.